... Bueno, lo de visitándote en el taller hoy, robándote un ratito de tiempo, porque es una fecha especial, por lo menos para los argentinos. Y queríamos que nos cuentes cómo nacen estos mates tan particulares que en realidad nacieron como otra cosa y terminaron siendo mates. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, re lindo tenerlos acá, porque recibir siempre a alguien que difunda lo que uno hace está bueno. Sí, en realidad son vasijas que se convirtieron en mate justamente por algo tan nuestro que tenemos nosotros, que es tomar mate. Entonces nacieron siendo vasijas como para muchos usos, pero generalmente la gente los compra como mates directamente. Aparte tienen un significado muy particular, el mate en sí, el dibujo, el diseño, es todo muy nuestro, es muy mate. Sí, sí, me gusta hacerlos así como personajes. Tienen inspiración precolombina, que es lo que a mí me apasiona. Y bueno, está re bueno que estén en las manos de las personas y que puedan tener eso tan arraigado, tan nuestro. Pero cada vez que tomas un mate lo tenés presente. Y aparte tiene el amor de algo hecho con las manos. Contanos un poco cómo es el proceso de construcción, de elaboración, el nacimiento de estos mates. Bueno, es barro, nacen del barro. O sea, es un pedazo de arcilla que se va modelando todo con las manos y luego después usamos algunas herramientas. Una vez, es un proceso largo porque más que nada es armar y esperar el secado, al otro día seguir y así, a medida que la arcilla te lo va permitiendo. Y bueno, después esto culmina con horneada al horno, de barro, con leña y después nosotros los curamos con cera de abeja. ¿Cómo es el proceso de curar este tipo de mates para empezar a utilizarlo? Bueno, es un mate que primero se calienta, la cerámica ya cocida se calienta nuevamente y ahí se le aplica la cera derretida, todo bien por dentro para que quede impermeable por dentro y también por fuera. El proceso de ponérselo afuera está bueno porque le da brillo, es más estético. Ahora adentro es importante porque es lo que lo hace impermeable al mate que pueda contener la yerba, el agua para ser mate. La verdad que este tipo de curación de mates, en lo personal no la había escuchado, ¿es algo específico para este tipo de material o se podrá utilizar en otro tipo de mate? No, es para la cerámica, para el barro, ¿viste? Es una manera de curación que se hacía en los pueblos originarios que trabajaban la cerámica. Es justamente para impermeabilizar, se usaban resinas de árboles, depende de la zona de cada pueblo lo que se usaba, pero curar el mate de esta manera es solo para este material. No creo que otro mate, el mate por ejemplo de calabaza, no creo que se cure así. Claro. Y a tener en cuenta que este tipo de mates, eternos. Sí, salvo que se te caiga y se te rompa, porque no deja de ser una cerámica. Pero nosotros, por ejemplo, yo en mi casa lo uso, lo usamos, y aparte está bueno también para usarlo para tereré, por ahí ahora empecé a hacer algunos un poquito más grandes que le entre el hielito, porque también ahora en verano se usa mucho el tereré y quedan buenos porque el barro siempre mantiene o lo frío o lo calor, así que está bueno. ¿Qué respuesta tiene la comunidad en general cuando ve estos mates? ¿Se venden bien? ¿Hay repercusiones? ¿Te dicen, Lore, más allá de que me gustó, me sirvió? Sí, la verdad que acá en Ceres vendí muchos, se usan mucho para regalar y también se usan las personas que coleccionan mates, ¿viste? Porque son distintos, o sea, muchos dicen, ah, mirá un mate, mirá qué lindo, ¿viste? Y se venden re bien, y las personas que los usan, me encanta por ahí encontrarme con personas tomando mate en este mate, es re lindo. Y conozco gente que compró los primeros y todavía los tiene y lo aman, ¿viste? Es como que es su mate. Pero lo pueden ir renovando también. También, pueden renovar, pueden renovar. ¿Cómo es el pintado? Vemos que tienen distintos tonos, depende de la arcilla, depende del tiempo del horneado, o vos le vas dando un tono diferente con pintura. Mirá, depende la arcilla primero el color, porque, por ejemplo, tengo una ahí adelante que es una arcilla de la zona, porque yo también junto, hay una la compro y otra junto. Es una arcilla de la zona que le da un color particular, ¿viste? Y con unas manchitas hermosas. Después depende del fuego, del horneado, cómo le pegó el fuego, por ahí, te quedan unas manchas blancas, que vas a ver unos ahí, otros quedan con manchas negras, y los que son negros completos, es un proceso de reducción de oxígeno que se llama, que es una vez cocida la pieza en color incandescente, que es como una brasa, se tapa con material orgánico, que puede ser acerrín, hojita seca, yerba seca, algo de eso. Y se deja enfriar ahí. Entonces, como que la reducción de oxígeno es como que se chupa todo el negro del ahumado ese y queda negro. Claro, es un mate que, muy salvando la distancia, se puede hacer en casa, pero que tiene mucha técnica, mucha precisión y que no te va a quedar igual. Sí, o sea, todos, como yo, ¿viste que yo doy talleres y vienen las chicas y todas hacen y todo? O sea, hacer cerámica cualquiera lo puede hacer, porque es una cosa que es como, aprender a escribir, no es difícil hacer. Después está en el arte que le pone cada uno, como todo, todos sabemos escribir, pero no todos escribimos poemas, ¿viste? Es así. Pero sí, se puede hacer, después se puede hornear también en casa, respetando los tiempos del fuego y demás. Es una técnica que es ancestral y todos lo han hecho sin demasiado estudio, pero bueno, tenés que conocerla también. Seguro. Bueno, y si alguien quiere un mate en particular, algún diseño, alguna pintura, colores verdes, ¿puedo hablar con vos? ¿Vos lo podés hacer? Sí, se puede hacer, yo por lo general, estos acá son todos sin pintura, pero sí trabajo con pintura que es el engobe, trabajo y se pueden hacer con algún color en especial. Siempre son tonos tirados a los colores tierra, el verde más terroso, el rojo más terroso, porque son colores de arcilla y se tiñen con óxido o con algún pigmento, pero son así tirados a la tierra. También diseños en especial, yo tengo algunos yaguarcitos, algunos cabecitas de cóndor o con algún nombre se puede poner, sí, se pueden hacer o con algún símbolo en especial, ¿te gusta algo? Me pedís y lo hacemos. ¡Gracias!